Hoy vamos a aprender a dibujar una Monge As. Empezamos así. Bueno, vamos a hacer varios tipos. Así. La mochilita. Así se ve este. Este es un poco más complejo, pero fácil. Este es así. Este es el impostor, hacemos una V. Así. Lo ponemos a... Empezamos a poner V pequeñas. Hacemos una línea y otra línea. Fijamos aquí lo típico de los Among Us. Ya sabéis cuáles, chavales. El impostor. Así se hace el impostor. Ahora vamos a hacer otro. Seguro que también sabéis cuáles, chavales. Esto viene muy fácil. Así se hace el fantasma. Y aquí. Aquí. Vamos a hacer... Una de las pocas ideas que se me ocurren de las últimas. El cuervo. Si se hace el cuervo. Y vamos a aprender otra técnica para hacer el normal. Empezamos así. Luego hacemos... Luego... Luego... Hacemos... Luego así. Y luego así. Vamos a hacer otro. Así. Pero le vamos a poner algo de especial. Chan, chan, chan. Y aquí. ¿Qué vamos a dibujar? El clásico Among Us. Pero... De una manera muy chula. Mirad, chavales. Bueno... Nos despedimos. Adiós. Chao, chao. Chao.